¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer las primeras impresiones de los colores Try Me Premier. Estos dicen que son triangulares y profesionales. Vamos a ver. ¿Se diferenciarán de los normales o no? ¡Oh! ¡No! No se diferenciarán en absolutamente nada. Necesito ver una caja de unos colores Try Me. Ah, no, pero tengo los Try Me Marcana, así que no. No. No sé. La única diferencia va a ser el serigrafiado. Ok. El serigrafiado es en color plata. Dice Premium Triangulares Profesionales Try Me. Trae un cinturón plata. Acabado de gota. Y la punta. Es grueso el color al menos porque si lo referenciamos con otros, pues como más delgadito. Pero creo que nada más es ilusión. Va a ser como del tres. Tres y medio. Tres y medio. Tres y medio. Tres y medio. Sí. Más o menos. Ah, no es tan tan. Ah, y un sacapunta de regalo. Vamos a ver qué más tiene la caja. es su paleta de color que son 24 colores diferentes, vivos, triangulares ergonómicos profesionales, calidad premio y hecho en Malasia los pasteles me gustaron, vamos a ver que tal con los colores les dejo un timelapse y ahorita vengo con los colores bien, esta es la paleta de colores así se mira, no está mal en lo más mínimo, pero no no es calidad profesional pero para nada, esto es escolar a 100% son colores suaves pero firmes es decir que no se van a reventar ni nada de eso se podría decir que su mina es dura pero suave para colorear sin embargo no no es profesional la forma de mezclar si me gusta porque si hace muy bien los colores eso está perfectísimo no sé no sé cómo será en su tonalidad más saturada ya ven que yo no tiendo a apretar mucho los colores pero así fíjense que no no es mal mal color a mi gusto para llegar a profesional le falta mayor pigmentación no no me no me parece como ok en cuanto a que se vendan como profesionales como gama premium sí pero de escolar no que esto quiera decir que son profesionales sino que es una gama que pues está en una lata bonita que tiene una tonalidad bien y un laqueado bonito una presentación bonita un sacapuntas de regalo porque si nos damos cuenta vean este según era también calidad premium y estos pues es justamente igual o sea no cambian más que en este caso que es más delgada la la mina bueno en esta no se nota una más que se note el negro el negro creo que está en ambos en ambas latas vean creo que agarro en café pero bueno a lo que voy es que esta es la mina más delgada y esta es la mina más gruesa entonces es bastante visible esa diferencia pero de ahí en fuera no como que siento que es la misma mina pero más gruesa eso es todo no veo no veo que haya así como que algo wow que sean muy suaves cremosos no no lo son supongo que han de ser de un comprimido en su aglutinamiento en los pigmentos no se no hay mucha información al respecto buscando en internet pues realmente no hay mucho pero me gustaron son baratos estos costaron 120 pesos precio de mayoreo para quien quiera hacer negocio pero nada más no estoy segura de querer repetir con ellos porque digo que no estoy tan segura es en el aspecto de que no sé si quiero comprar la lata de 48 cuando tengo esta de 24 necesitaría checar esta misma con los trimes los colores normales los que ellos consideran gama escolar que era una cajita rosa yo ya no sé si conservo esa caja creo que no ya nada más conservo los lápices pero no recuerdo que fueran tan diferentes sería cosa de volver a checarlos ahora sí que pues eso es todo lo que tengo que decir me parece muy buena opción si los tienes y quieres comprar algo barato bonito y que te funcione estos están bien pero no son la panacea definitivamente no los compren porque creen que son colores realmente premium o profesionales no estamos hablando que es premium en relación empaque así tal cual para mí esto es gama escolar puede ser calidad de estudiante de arte pero no semi profesional y no profesional yo creo que es eso calidad de estudiante calidad de estudiante de artista similares a los derwent academy de hecho si ustedes ven los derwent academy y estos mejor compren estos esa es la mejor relación miren se los voy a mostrar aquí tengo unos a la mano ahorita a ver que que los vi estos me salieron como 200 o 300 pesos ni me acuerdo y vean hay una reseña en el canal y pues no salieron tan buenos ni nada pero es calidad academia de estudiante y considero que estos están un millón de veces mejor de presentación pues no es muy similar nada más que este es laqueado brillante y este es laqueado mate uno es redondo y el otro es triangular pero trae más cantidad de producto el el que es el try me y vamos a pues a ver con los negros tan simple aquí en esta esquinita vas a poner en el más saturado y le vamos a dar unas dos capitas y este dos capitas se ve más intenso el color negro de derwent pero les voy a hacer un mega close up tiene más cobertura el try me que el derwent entonces ahí se van lo siento como que de calidades iguales así es que pues este es un un color que puedan comprar en lugar de comprar esta marca este es como el doble de cara y con la mitad de producto y esto bueno el doble de la mitad de costo y trae doble producto así es que esa es una opción pero bueno eso ya lo veremos después ya que tenga más idea del producto ya que lo haya trabajado más ya que lo haya sentido más ya daremos una opinión ya sea que mejore o que de plano empeore pero yo creo que puede mejorar no sé no estoy segura cosa de averiguarlo así es que nos estamos viendo cuídense mucho bye 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 y Gracias por ver el video.